¡Suscríbete al canal! El tipo me asesinó de él, vamos. Así que sí, bueno, hoy veníamos con una propuesta diferente. Vamos a presentarle una propuesta a todos los jóvenes que tienen hasta 31 años, uruguayos, nacidos acá. Me encanta, sí. Algo diferente. A ver. ¿De qué venimos a hablar? Venimos a hablar de las Work and Holiday Visa, una visa que propone a uruguayos, como decíamos recién, a jóvenes uruguayos, irse a trabajar o a estudiar, a cuatro países hoy en día y algunos países que se vienen, parece que se vienen en convenio con Uruguay, a probar algo diferente, una experiencia de hasta un año en otro lugar. ¡Qué lindo! ¡Me encantaría! ¿En qué consiste esto? Básicamente consiste en acuerdos que hace Uruguay con otros países, son acuerdos bilaterales. O sea, Uruguay acuerda con otro país enviar o acceder a enviar jóvenes y ese país accede a enviarnos también a nosotros a esos jóvenes para que haya un intercambio, para que conozcan otras realidades, para que aprendan otros idiomas, para que intercambien y para que... Sí, conocer otras culturas, experiencias. Para que de esa experiencia venga un crecimiento para los jóvenes de esos países. Claro. ¿Con quién tenemos estos convenios hoy en día? ¿Con quién? Lo tenemos, con Nueva Zelanda, que fue el primer país con el que lo hicimos. Hay un montón de uruguayos que se fueron a hacer ese intercambio a Nueva Zelanda. Totalmente. Australia, que se está poniendo fuerte de moda. ¿Por qué? Porque las visas para Nueva Zelanda tampoco daban para albergar a todos los jóvenes que aplicaban. Entonces, Australia... Claro, hay un cupo, ¿no? No es que son quien quiera que se vaya. Totalmente. Se agregó Francia, que viene creciendo de a poquito. Interesante, el corazón de Europa. Muy interesante. Y hace poquito nomás también sumamos a Alemania. Así que esos son los países... Está de moda Alemania, además, ¿no? Son los países con los que existe el convenio. Más o menos, como decías vos, está limitado el cupo a 200 por año. Cada país tiene condiciones diferentes, pero a grandes rasgos son 200 cupos por año para cada visa. ¿Para cada país? Para cada país. Ah, bien. Importante aclarar que Nueva Zelanda vuela. Es el país al que todo el mundo aplica por ser el primero. Todo el mundo se cree que Nueva Zelanda es el único que existe. No. Del resto de las visas sobran cupos. Entonces, mucha gente se pone mal cuando aplica a Nueva Zelanda y no queda. Pero todos los demás países sobran cupos que no son acumulables. O sea, que año a año se renuevan. Y si no aplicaste el año que correspondía, fuiste. ¿Cuáles son los requisitos? En realidad está bueno porque, a ver, Nueva Zelanda es espectacular, pero quizás el pasado, lo hemos hablado varias veces, llegar hasta Nueva Zelanda a Australia no es tan fácil. Seguramente es un poco más sencillo llegar a París o Alemania. Entonces, eso también está bueno. Totalmente. Europa es mucho más accesible. Claro. La propuesta de Australia y Nueva Zelanda se enfoca más al campo. O sea, la gente que tiene experiencia, por ejemplo, en trabajar en viñedos o en trabajar en tambos. Sí, ovejas, vacas, todo lo que sea, son países que son como Uruguay en algún sentido, pero con un desarrollo tecnológico y con una experiencia laboral que te puede potenciar mucho. Bien. Después tenés los rubros generales que pueden aplicar, sí, a Europa o a Oceanía, que son trabajar en rubro gastronómico, lo que sea. Pero también Europa está bueno porque de ahí podés conocer Europa porque está toda conectada a través de trenes. Es muy fácil viajar internamente. Totalmente. Depende de lo que quieras conocer. Pide a gente que va a Australia y Nueva Zelanda, aprovecha para conocer Asia. Mucha gente que hace labor que es jolida y en Europa, aprovecha para conocer Europa porque es la oportunidad que tenés de no solo trabajar afuera, sino tener los mismos beneficios que un ciudadano de esos países por un año. Entonces, accedes a un ahorro mucho más grande que nuestro país. Obvio. ¿Qué tenemos que tener para aplicar además de ser jóvenes? Por lo menos dos años de estudio universitario. Sí. O haber cursado toda la facultad. Sí. Contar con una base del idioma al país que aplicamos. O sea, francés en el caso de Francia, alemán o inglés en el caso de Australia y Nueva Zelanda. Con razón también tanta gente va a Australia y Nueva Zelanda. Por la facilidad de otro. Por el más común saber inglés que francés o alemán. Y seguramente sí hay mucha más gente que sabe inglés que esos idiomas. Tenés que saber lo básico, a no asustarse. Mucha gente también dice, no me alcanza. Alcanza con un poquito nomás. La idea es que vos llegues al país y te puedas insertar rápidamente. Claro. Si tenés un año, entonces que no pierdas ocho meses hasta entender la primera palabra y te queden poquitos meses por ahí. Además que son países costosos para vivir. Sí, obvio. Otro de los requisitos es que tengas algo de ahorros y que lo puedas probar para solventarte por lo menos los primeros meses en caso de no conseguir trabajo. O también es una visa que aplica para pasear. Mirá que bueno. Si vos te querés ir un año de paseo por esos países, también lo podés hacer. Es una visa de trabajo, de vacaciones y también para algunos puede ser de estudio. ¿Te piden un mínimo de ahorro? Sí. Depende del país cuántos ahorros te piden. No es exagerado. No tienen por qué ser propios. Puede ser una garantía de alguien que salga. De padres o de abuelos. Por ejemplo, tus papás que te den una carta, un escribano que dice que sus ahorros sirven de backup para vos. Sí, en caso de que te pasen. Tienes más o menos una idea de cuánto es. 3.000 dólares, más o menos. 3.000 dólares. Yo hice la Australia, por ejemplo. Estuve un año en Australia y nos pedían 3.000 y pico de dólares. Sí. Lo cual, como te decía, ni siquiera tenían que ser propios. Pero es un monto razonable porque no llegas a Australia con trabajo. En general, llegas a pelearla y son países caros en que tenés que tener un poco de flexibilidad para no terminar. Claro, sí, sí. En la calle. Obvio. Bueno, y así que esa es la idea de las visas que trajimos para hoy. ¿Cuál es el gran beneficio de esto? Como decías vos recién. Es irte y traerte una experiencia inolvidable, conocer el mundo. Y estas visas que se hacen entre muchos países del mundo y en diferentes convenios proponen ser un poco más ciudadano del mundo y no solo de tu país. Claro. Vivimos en Uruguay, nacemos en Uruguay y tenemos nuestras cosas, pero por lo menos salgamos a ver una ventanita. Que además puede ser más de una. Porque podés aplicar a la Australia en un año, a la Nueva Zelanda en otro, a la de Francia. Ah, podés repetir. Hasta 31 años tenés posibilidad de aplicar y de hacer. Todas las veces que quieras. Son convenios de Uruguay. Y además de recibir, para nosotros uruguayos, ciudadanos de estos países y que Uruguay se empiece a mover un poco más y a tener más color, más idioma, más gente. Pero está buenísimo porque siempre viajar es una inversión y es un crecimiento, creo que personal, más allá de que uno vaya a estudiar, a trabajar, o lo que sea. Ya el hecho de toparte con otra cultura te enriquece y te hace crecer. Así que, la verdad, está excelente. Me hubiera encantado hacerlo en su momento, no me enteré, ahora llegué tarde. Pero bueno, tal, qué sé yo, no sé, capaz que pueden extender un poquito más los años. Eso es un llamado al Ministerio de Relaciones Exteriores a realizar convenios para gente de los medios, por lo menos, que exceda ese límite de edad. Sí, yo qué sé, no sé. Pero sí, está buenísimo Uruguay, planea seguir generando acuerdos de este tipo. Por ejemplo, somos un país bastante favorable para generar acuerdos porque hay países que son problemáticos para algunos. Países que tienen mucha población en el que haces acuerdos de este tipo y te puede sumarse mucha gente. Países que están en condiciones muy complicadas, entonces generan estos acuerdos, pero muchos de esos países se quieren quedar más de ese año de manera ilegal. Uruguay es un país que ha respetado bastante estos convenios, entonces está buenísimo. Y encima tenemos buenas experiencias, o sea que los uruguayos que hemos salido nos hemos portado razonablemente bien, entonces somos bienvenidos en esos países. No es lo mismo que pasa con países vecinos, por ejemplo, como argentinos. Ah, qué malo, ¿eh? Pero, mirá, yo siempre, siempre, siempre nos preguntaban de dónde son, asumían que éramos argentinos. Nosotros poníamos Uruguay y muchas veces pasaba la tibia y decía, ah, menos mal. La verdad que con los uruguayos he tenido tremendas experiencias. Por suerte para nosotros los argentinos son muchos. Y algunos, obviamente, hacen cosa mal, pero son mucho más que nosotros, entonces llama más la atención. Obviamente. Excelente propuesta, me encanta. Ustedes pueden ingresar al Facebook de Germán para poder tener más información o lo que sea, si te quieren consultar. Sí, ponen a la vuelta o viaje a la vuelta, nos hacen todas las preguntas que quieran. De verdad, a no asustarse, es una oportunidad excelente para todo el mundo. Mucha gente se cree que es para pocas personas que apliquen porque sobran cupos y es mucho más fácil de lo que parece. Ponen viaje a la vuelta o a la vuelta y nos siguen haciendo preguntas, o se acercan a cualquiera de las librerías y compran el libro a la vuelta que ya salió. Que tiene toda la primera parte, es sobre la visa nuestra en Australia y nuestro paseo a Nueva Zelanda. Así que es sumamente útil para esta persona que quiero aplicar. Excelente, me encantó. Muchísimas gracias, Germán. Nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes. Gracias. 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 Gracias.